No actúes tan extraño, lloro como una roca Si te mostré pedazos de piel que la luz del cielo aún no toca Tantos lunares que yo misma conocía Te mostré mi fuerza fruta en mi delante, quien es mi poesía Te harás solo una suya más Te haré sin nada Y ahora la noche está dando cúferos Me otra vez Oh, oh, oh I'm crying It's the only way to bring me back Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!